De voluptuosas formas, y coqueta su mirada. Yo conocí a una muchacha allá por la madrugada. Coqueta como ella sola, bien que me supo envolver. Obscurecía y esa noche yo me la quise conocer. Para no aburrirlo tanto y no alargar el cuento, en menos que se lo cuento, fuimos al departamento. Y que apagamos la luz. Su marido en plataformas y ella en Veracruz. Ella se quitó la blusa, yo me quité el pantalón. Ella se quitó la blusa, es que traía da dos. Y yo me quedé en pura trusa y la empecé a besar. Pero de repente, al empezar a tocar, empecé a sentir un cuscús y le dije, ¿qué es eso? Tan grande y tan grueso. De gallo gallina, parece pescueso. O al paso es un nervio que no tiene hueso. Sácalo, sácalo, que lo quiero ver. Ah, cabrón, está muy negro, vuélvelo a meter. Y ella me dijo, no te asustes, déjame que te convenza. Lo que pasa es que soy velluda y me tuve que hacer trenza. Cuando todo terminó, yo dije con burla fina, si te sale niño, le pones Víctor. Si te sale niña, le pones Carolina. Y ella me alcanzó a decir, de lo que a ti te salga, le pones penicilina. Este viernes en Zibao Salsoteca, no parará de reír con el show cómico, hasta que el divorcio no se pare, o no se pare y me divorcio. Con toda la picardía y buen humor de Víctor Sánchez y el Jarocho Show. Además, Macumba, Rucho y Mr. Mai. Carcajadas garantizadas. Y para bailar, las orquestas sembradores del son y la selecta. Preventa 60, día del evento 80 pesitos. Reserva al veintidós noventa y uno veintiuno cuarenta y cinco treinta y cuatro. Veintidós noventa y uno veintiuno cuarenta y cinco treinta y cuatro. Este viernes, noche de comedia y música. Viva en Zibao Salsoteca. No faltes.